¿La Galaxy House se va a separar? ¿Alguna vez te has besado con algún influencer? ¿Hay algún influencer que te caiga mal? ¿Es verdad que al vecino le gusta Larisa? ¿Os habéis enfadado en la Galaxy House? ¡Chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Aquí, desde la Galaxy House! ¡Con todos los cimianos! ¡Aquí, desde la Galaxy House! ¡Vale, fuera! ¡Vale! ¡Mira mi pelo! ¡Mira, con se me ha quedado! ¡Vale, que estaba he listado de soplau... Vale, silencio Amigos, hoy estamos aquí todos reunidos Estamos con los trajes oficiales De la Galaxy House ¿Te vamos a permitir que os se encantan verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, ya! Y es que como os encantó el anterior vídeo Act en el sofá sentado Respondiendo preguntas de quién es más probable que Pues hoy traemos otro vídeo de este estilo Y hoy estamos aquí todos reunidos para responder las preguntas más salseantes que nos hacéis todos los días ¿Habrá preguntas de verdadero o falso? ¿Habrá preguntas de sí o no? Preguntas súper picantes Y preguntas súper salseantes que nunca hemos respondido Vais a flipar en este vídeo, chavales Aquí hoy va a haber pelea, yo creo ¡Ay, traya! ¡Este vídeo tiene traya! Hemos sacado un montón de preguntas porque el otro día hicimos una historia en Instagram Así que muchas de las preguntas las hemos sacado de ahí O sea, muchas de las preguntas nos las hacéis directamente vosotros Así que antes de empezar con la primera pregunta Como ya sabéis, este sábado anterior fue la primera firma de libros aquí en Madrid La primera... La primera firma de libros de mi nuevo libro, el Lulas y la motilla perdida La verdad que fue una auténtica locura, fuimos todo el Team Galaxy, ¿verdad chicos? ¿Verdad? Yo estuve allí, seguro Y fue tanta locura que pasó todo esto Chavales, estamos ya aquí en el centro comercial llegando a la firma de libros Nos han dicho que se está petando muchísimo Vamos con un poco de nervios porque no sabemos cuánta gente iba a venir Pero parece que ha venido muchísima gente Sí, nos ha dicho que hay un montón de gente esperándonos ¡Vamos a dejar entrar de la gente! ¡Sí! ¡Buen ritmo, buen ritmo! ¡Todos juntitos, todos juntitos! ¡Bueno, eh! ¡Al cojo no lo dejéis! 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 Bueno, bueno, acabamos de entrar Menuda locura Hay muchísima gente A mí la verdad que se me han puesto los pelos de punta ¡Cuánta gente había! ¡Es increíble! Es increíble Además, mirad lo que hay aquí, chavales Mirad esto, por favor Está aquí el rulas Versión Tamaño Bueno, mucho más grande del tamaño real Es increíble, tío A mí me da un poco de mal rollo incluso, eh Da mazo de miedo, tío Da muchísimo miedo También está por aquí la motilla Para que os podáis hacer una foto con ella Pero hoy quiero que en finies esto Sí, 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 tío Ha venido el ruso, la abuela y el profesor Esto es increíble Así que vamos a empezar ya ¡Uh! ¿De dónde vienes este caballero? ¿De dónde vienes tú? Venimos desde Murcia buscando la moto Ahora me hemos encontrado Pero lo que hemos encontrado aquí ¡Qué grande! ¡Es un máquina! ¡Grande! ¡Choca, choca! ¡Tengo ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que te chumbo! ¡Qué grande! ¡Suscribiros al canal! Aquí tenemos a Ana y a Claudia Que no fallan Siempre vienen allá A donde vamos Nos han traído regalos super guays Bueno, tenemos aquí Al Rulas Versión Amigo del Rulas ¿Qué tal, tío? ¡Bien! ¡Qué grande, tío! ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Fue una locura o no fue una locura? La firma fue increíble Vendieron como 3.000 personas Y reventasteis el centro comercial Y queremos hacer lo mismo Este fin de semana en Barcelona Porque este sábado ¡Sí, sí, sí! Este sábado es la firma en Barcelona Este sábado ¿Vamos a ir nosotros también? Sí, sí, sí Vamos a estar todo el team Galaxy en Barcelona Este sábado 25 de noviembre A las 11 de la mañana En el centro comercial La Maquinista En el FNAC Estaremos todos para firmar el libro Y traernos un montón de regalitos Y dibujitos Sobre todo dibujos Y el mejor regalito El dibujo Lo que he estado Pulseritas Lo vamos a enseñar en el canal de YouTube En el próximo vídeo Así que sí, Barcelona Nos vemos este sábado Y también en Valencia Nos vemos el sábado 2 de diciembre El sábado siguiente Y también estaremos toda la Galaxy House Y será también a las 11 de la mañana En el centro comercial Nuevo Centro En la tienda Libro Ideas Pero eso ya es el 2 de diciembre Y ahora sí, amigos Sin más dilatación Vamos Con La primera pregunta Alguna vez Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Porque tenemos aquí El sonido, ¿vale? El megáfono de la alarma Y es que cuando suene Esta alarma Significará que alguno de nosotros Ha mentido en la pregunta ¡Mola! ¡Salsa! Sí, sí, sí ¡Salsa! 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 ¡Ya está bien! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Ah! Por ejemplo Si yo digo Mi chaqueta es de color azul Obviamente Tu chaqueta sabes Con qué es de roja ¡Salsa! ¡Ah! ¡Ah! Obviamente la alarma sonaría Porque como mi chaqueta es negra Pues ahí sonaría la alarma Porque he mentido Pero bueno Vamos ahora sí Con la primera pregunta 3, 2, 1 Ahora sí Primera pregunta ¿Alguna vez Os habéis enfadado En la Galaxy House? ¡Uh! ¡Impresa! Contesta al vecino ¡Vecino! Contesta yo ¡Sí! Ahora que sí Porque cuando viene al vecino Se coló en casa Y yo la verdad Que me enfadé bastante con él Es mentira Sí, nos hemos enfadado Yo con él Y yo contigo Yo con él más Y bueno Y ya en general También las típicas peleas De Es que no has fregado este plato Es que hay calcetín sudado aquí Bueno Y te recuerdo que tú y yo Nos peleamos ahí en la entrada Es verdad Que te rompí la televisión Ahí pasaron cosas Y Larisa ¿Tú estás enfadada con alguien? No Mentira Pilla Ahí hay cosas Larisa Cuenta ¡Uy la verdad! ¡Dí la verdad! Sí, pero un cachito nomás No me enfadé de enfadarme mucho Bueno, en general Ha habido algún que otro enfado Pero bueno Los rocecillos tontos de la convivencia Básicamente Siguiente pregunta ¿Con qué influencer, tiktoker o youtuber Te darías un beso? Y empieza tú contestando Mi respuesta es Que yo nunca me daría un beso Con ningún influencer ¡Bua! 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 ¡Mentira! 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 Bueno, vale, sí Me lo daría contigo, Larisa ¡Bua! ¿Ni me dices ser real? ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Hala! ¡Hala! Bueno, dejemos que lo mío quede en el aire Vecino ¿Tú? Mmm... Sí, ¿no? ¡Sí! ¡Te lo quiero jugar, vecino! ¡Ándate! ¡Alguna R! ¡Alguna vecinita que me tira de la corbata! ¡Anda! ¡Hemos dicho influencer! Vamos a ver ¡Hemos dicho influencer! ¡Vecina, claro! ¡Vecina! ¡No anda que no haya aquí vecina! ¡Para verte! Alex, ¿Tú te ves con alguna influencer? ¿Youtuber o TikToker? ¿O Instagramer? Eh... Yo es que ahora mismo tengo una boite Estoy de amor con mi crush ¿What? Es que no tienes seguidores, no tienes seguidores No puedes ser influencer Bueno, bueno, ya está ¿Y tú, Larissa? Sí ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Pero la pregunta es si te ves, Darías No, 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 no está preocupado Bueno, vale ¿Es coreano? Es que en verdad Larissa está enamorada de todos los... A coreanos, tío, de la serie Es verdad, eh Me voy a tener que convertir en coreano Estos son muy, muy románticos Muy monos Eso es lo que me falta Vale, y la siguiente pregunta tiene mucho que ver con la anterior No, no, aquí va a haber más de una mentira, yo creo ¿Alguna vez te has besado con algún influencer? Va, que empiece Larissa contestando Larissa, ¿Alguna vez te has besado con algún influencer? ¿Por qué? ¿F everlasting? ¿UERL? ¿inington? ¿ tacklí­ Have you ever see a your Fisher darker, youtubers, instagramer ¡Sí! ¡Uf! ¡HOLO! ¡HOLO! Lo juro, pensaba que iba a decir que no Y ya le estaba a punto de darle ¡En serio! ¡Si! ¿Con quién? ¡Esa...! ¡ERA CORBEANO! ARUARE COREANO ¡ ¡ERA CHINO! ¡Con quién, te amigas! R ine, repondelo, repondelo A ver si la dígan en un comentario ¿Con quién crees? CON QUIÉ INFLUENTER, YouTuber o lo que sea creéis que la risa se ha besado ya esto es real esta madre mía bueno vecinos alguna vez te ha pesado alguna influencia no 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 lo sabéis y tampoco lo sé a el aire también y alex yo soy cual como ya lo hubieras contado bueno no te lo conté porque me da un poco de vuelta como con quita besado a que deje en los comentarios poner en comentarios con tindris que sabes a vales no me lo puedo creer siguiente pregunta ahora sí no quedas tú por responder no no yo estoy aquí venga venga canta vale va respondo alguna vez me he besado con alguna influencia no 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 que mentira si no soy muy gorda vale si si lo he hecho y que es que lo dije a los que me vale en los comentarios dejar una lista de con quien crees que sabes a animalice con quien crees que sabes a vales con quien crees que la lista de vecinos a todos la lista coreano cura da igual 3 2 1 siguiente pregunta para esta pregunta vamos a bajar un poquito el salseo y la siguiente pregunta es a quien le vuelen peor los pies aquí al coreano de la risa como para ya por favor pido que todo el mundo se descalza ahora mismo pero si eres tú pero que no hace falta que no hace falta la zapatilla ahora mismo que vamos a oler a la risa fuera la moto 3 2 1 pies arriba vale vamos a ir a buscar a los esos primero a los todos a les mayores de toscuro que estaba ser reales vale vamos a empezar con ales todos saliendo al finales no hay un poquito un poquito no No huele tan mal, ¿eh? ¿verdad? No huele Bueno Bueno, ¿qué dices que ha habido pedro, eh? No huele, ¿está bien? Vale, no está mal A ver, yo ahora Bueno, a ver, no está mal, ¿eh? Tampoco ¡Ah, no! ¡Hala! 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 Venga, no, que va, que va Es tu video, es tu video Vuelve, vuelve Venga, se ofrece Venga, ya que voy Venga, ya que voy Es un exagerado Huele, huele a amoníaco Ah, su rio es exagerado por ahí No se pierda Tío No, no, eh Estoy llorando, estoy llorando tío Tienes que oler todo Venga, Venga, nadie Venga, nadie Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ay, que bueno que si, en definitiva El vecino lo voy a retirar los pies Lo que pasa es que aquí actúa muy bien al vecino Vale, la siguiente pregunta La siguiente pregunta es de verdadero o falso Y va para ti y Larissa La pregunta es ¿Es verdad que al vecino le gusta Larissa? Falso Falso Falso, sí ¿Te gusta Larissa? ¿Y yo te gusto? Ah, siguiente pregunta Ah, ahora Yo al calvecino le gusta Larissa, mentira ¿Mentira de qué? Bueno, ya lo veremos Iván Eh, siguiente pregunta Bueno, esa pregunta nos habéis hecho muchísimo ¿Qué es? ¿Va a haber una Galaxy House 2.0? ¿O 3? ¿O 4? Básicamente si nos vamos a cambiar de casa alguna vez Y la respuesta es Pues seguramente, ¿no? O sea, si va todo bien La idea es Pues Tira una mejor Avanzar y al final Pues tener una Galaxy House mucho mejor Y mucho más épica Pero bueno, si el futuro lo dictaminará ¿What? Dictaminar ¿El futuro lo dictaminará? Básicamente eso, en un futuro Pues seguramente Haya Galaxy House 2.0 Pero para eso tenéis que dar muchos likes a este vídeo Y vale, ya que las siguientes preguntas ahora están yendo como de la Galaxy House La siguiente pregunta es ¿A qué youtuber meteríais a vivir en la Galaxy House? Buena pregunta, ¿eh? Tendría que pensarla ¿Quién empieza? A ver, a ver, yo creo que lo tengo claro ¿Sí? A mí, si pudiéramos elegir Si me gustaría que viniera el Rubius Pues sería increíble ¿Verdad que sí? Muy bueno, muy bueno Rubius está viendo esto Aquí tienes un boquicillo Aquí A mí me gustaría que viniese Paul Ferrer Para, bueno Para recordar viejos tiempos Viejos tiempos de la Golden House Sí, sí ¿Larisa? Que es el álbum no chino ¡Korea no! ¡Korea no! Pues yo quiero a... Espera que me río Pues yo metería a Marta Díaz Ya la ve una buena chica Una chica aplicada A Marta Díaz Muy bien Vale, hay una pregunta que se ha repetido un montón, un montón Y es la siguiente, ¿vale? ¿Hay algún influencer que te caiga mal? Tú, me cae mal Alex, ¿hay algún influencer que te caiga mal? Solo puedo decir sí o no Es que, a ver, mal, mal, mal Mal, mal, mal Muy, muy mal de querer trago Sí Yo creo que hasta ese punto no ¿No? Vale, sí Sí, te odio A ver, no le odio a nadie Pero sí que hay alguno que digo Es que creo que no me llevaría bien con él Vale, te lo voy a decir a ver si es ese, ¿vale? Es... ¡Es ese! ¡No me lo puedo creer! Es ese, tío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo sabía Yo me lo había contado antes ¿Y animales de YouTube? Eh... Yo, yo sí A mí también hay alguien que me cae mal ¿Quién? Sí ¿Y Larisa? Sí Sí, ¿vale? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aaah! Hombre, sí lo sabía, lo sabía Es a mí particularmente no me cae mal Bueno, a mí tampoco, pero... ¿Cómo que no? O sea, no nos cae mal el mismo o la misma, ¿eh? Estamos en parte que sí ¡Vecino! ¿Quién te cae mal a ti? O sea, ¿te cae mal a alguien? ¡Sí! ¡Woo! Hombre, vecino con lo broncas que eres ¡Dímelo! ¿Qué broncas? ¿Qué broncas? ¿Quién me dimes? ¿Quién es? ¡Ostras! Dime que me cae mal ese ¡Vamos con la siguiente pregunta! ¿Quién cocina mejor de toda la Galaxy House? Vamos a trabajar un poquito ya el... Vamos a decirlo a la vez Vamos a decir el nombre a la vez No me la ves en alto, ¿verdad? Venga, no 3, 2, 1... ¡Ale! Ivan Vamos ¡Ese es el último! ¡Lo último! ¡Sanquid os incompetentes! Tranquilo, Alex ¡Sanquid os incompetente! ¡Tanquilo, Alex! ¡Y se va todo! ¡No! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto la arma! ¡Lo ha roto la arma! ¡Lo ha roto la arma, tío! ¡Lo ha roto la arma! Vale, 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 a ver La realidad es que es Alex, la verdad ¡Hombre! Soy yo ¡Pero que tú si sólo comes arroz con salchicha! vale chicos ahora nos vamos a poner un poco serios si la pregunta bastante bastante esta pregunta y la pregunta es la galaxy house se va a separar pues amigos tenemos que deciros que la galaxy house de momento no se va a separar de momento lo mejor si lo mejor mañana acaba fuera ni nada vamos a explicarlo yo creo que se va el vecino de la realidad es que de momento no nos vamos a separar de hecho seguramente haya una galaxy house 2.0 en una nueva casa de hecho si te puedes separar los pies mejor pero básicamente eso de momento nos queremos muchas todas a que sí pero esto de momento hay galaxy house para rato y no nos queremos separar un abrazo ah ah pero es que siempre quería hacer la típica intro de esta de friends que hace pero yo no quiero hacer la galaxy house así que hasta aquí este vídeo respondiendo a las preguntas más antes pero antes dejarme hacer una cosa que me hace muchísima ilusión el vecino es idiota el vecino es idiota el vecino es idiota chau un buen día y ho ah me no 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 9 que os quiero muchísimo gracias por ver este vídeo darle like no queda nada para los cinco millones así que suscribiros preparados porque vienen especial súper tocho para los 5 millones de suscriptores así que de verdad suscribiros todos a full nos vemos este sábado en la firma de libros de Barcelona link aquí para comprar mi libro en la primera en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en la Galaxy Gold